Elementos de la policía de Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo Literalmente subieron a una patrulla sin placas de circulación y sin aparente número económico A un joven promotor de música freestyle o música hip hop Relatos de los testigos afirman que dichos elementos actuaron Escuchen bien, solamente basándose en la vestimenta del joven y porque este portaba tatuajes en sus brazos Acusándolo de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y como verán más adelante lo acusaron de muchas más Lo más triste del caso según narró el mismo afectado Que solamente por tener apariencia chilanga como lo llamaron los oficiales Sería uno de los factores que hizo que fuera abordado por dichos elementos El joven se encontraba en dicho parque acompañado de su familia Cuando lo abordaron los elementos de policía Más adelante como él cuenta en su testimonio Asegura que los oficiales lo acusaron de ir bajo los efectos de alguna sustancia Situación que negó rotundamente Incluso afirmó que le hicieron la prueba de alcoholemia y salió completamente en cero Dicho evento sucedió el pasado 7 de agosto en la plaza 28 de julio en Playa del Carmen Al final de este video dejaré el testimonio completo del joven Luego de salir libre y sin tener que pagar absolutamente ninguna multa Ya que no cometió ningún delito ni ninguna falta Yo solamente les presento los datos e información Ustedes saquen sus conclusiones Vamos a acompañarme aquí para ver qué es el comandante del sector ¿El comandante del sector? ¿Será que me puedo comienzar el manual nada más? ¿La comandante del sector? ¿La comandante del sector? No, 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 no Yo no voy a poner las manos atrás No, no, yo no voy a poner las manos No, no, de verdad No, es que ¿cómo me pueden hacer esto? No, es que no me pueden hacer esto No, no Es que no me pueden hacer esto No me pueden hacer esto Oye, nada más Eso es de tu tarjeta No, nada más déjeme sacar las ciencias Tengo derecho a hablar, tengo derecho a hablar. Miren señores, las injusticias que dan la policía de Playa del Carmen. ¿Cuál es el número de tu unidad? Nada más dame chance, saco todo lo que tienes ahí. Nada más dame chance. Oye, nada más dame chance. ¿Es tú de él? Es mi hermano, es mi hermano. Que me siga, que me siga alguien. ¿Cuál es el número de tu unidad? Voy contigo, voy contigo. ¿Su número de unidad? ¿Su número de unidad? No, nada. ¿Ya lo prepara ahí? No tiene número de nada. No tiene número de nada, oficial. ¿Dónde lo van a llevar? O sea, miren, no trae nada. No trae placas, no trae nada. ¿Dónde lo van a llevar? Oye, pero no tiene placas, no tiene nada. ¿Se pueden identificar? ¿Pero qué número de unidades? Qué buena, qué buena. Miren, la policía de Playa del Carmen. La honorable policía de Playa del Carmen. Solo así pueden, mi... Compartan, por favor, banda. No tiene placas, no tiene nada, miren. No tiene el número de nada. Por favor, miren, compartan. O sea, no es posible que la policía... Se supone que nos cuida. Jefe, pero ¿cómo pueden? A ver. Se lo están llevando y el chavo ni siquiera toma. Y que por tomar en la vía pública. Pero es que ni siquiera estaba tomando... El otro día a mí me llevaron y me robaron mi teléfono, me quitaron mi dinero. No tiene el número, no tiene placas. Me quitaron. ¿Tú crees que le voy a ganar una demanda a la policía? Me quitaron mi teléfono, me vaciaron mi cartera. Y todavía tuvieron que pagar multa. Sí, pero, o sea, ¿con qué confianza se sube? O sea, si no tiene ni número, no tiene placa. Está mi mamá de ese lado. Dile que vaya para allá y lo sigan. Se fue de ese lado, se fue de ese lado. Manda a alguien, que corran. Ahí está mi mamá en el carro, allá. Acá está, mira. En la esquina, en la esquina, en la esquina. Pues la verdad... El policía se identificó. No se identificó, no traía absolutamente nada. No traía absolutamente nada. No traía placa, no tenía. O sea, ¿en qué mundo vivimos que la misma patrulla que se supone que nos defiende, no trae ni una identificación? ¿Perdón? Pero, o sea, ¿cómo identifica usted la patrulla que sea una patrulla verídica? Tiene un número. No traía número, no traía... Aquí lo traigo grabado. No tiene número, no tiene absolutamente nada. Se acaba de ir, Leo. Lo acaban de llevar a una patrulla. Lo llevaron. Lo acaban de llevar a una patrulla. ¿Quién es el comandante? De nosotros nadie. El que lo llevó, ya va a ser el comandante. ¿Y por qué lo llevaron? Porque está tomando. Ahorita le van a hacer una prueba de alcoholemia. Si le pasa algo a mi hijo, ustedes, de por sí, de verdad, los jóvenes... No, no, ellos nos están apoyando. Ellos nos están apoyando. Ellos nos están apoyando. Señor, no es posible que los jóvenes... Señora, ahora póngame atención, señora. Los municipales. Yo la puedo detener por estar dirigiendo de esa manera hacia nosotros. ¿Y por qué? Y les pide faltando respeto. A mí la están pidiendo. A mí no me está amenazando. Yo sé mis derechos, ¿eh? A mí no me está amenazando que me va a detener. Ya, 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 vamos, vamos. Hay que ir a la municipal... Hay que ir a la prensa porque no se vale. Es una cosa a los jóvenes. No hay ni espacio para los jóvenes. Y vienen aquí y hacen esto. ¿Mande? Sí, sí, sí. Él nos viene a proporcionar. León, no toma. ¿A dónde se lo llevaron? A los separos. Ahorita vengo. Hoy fue una mala noche, una mala experiencia. Como ya vieron en el video anterior, todo lo que pasó de toda esta maldita injusticia que vivimos ahora sí, que siempre. Estoy saliendo de la cárcel ahorita en este momento. No sé qué decir, mi gente. Estoy muy triste, muy enojado, muy desesperado por toda esta mierda. Como vieron, me grabaron ahí en el Palacio Municipal haciendo el evento de Freestyle. Luego los hijos de la chingada me llevaron a un lado donde no había cámaras y me empezaron a golpear. Ahorita ya estoy saliendo ahí, apenas ahorita me pusieron las cosas de una forma muy cruel y me iban golpeando adentro de la patrulla. Creo que estoy bien frustrado, estoy muy encabronado por toda esta mierda que estamos pasando. Pero ya estoy bien ahorita. Afortunadamente solo fueron golpes. Ya lo de menos, tuvimos que pagar. Pero pues... Ya... Ya, bueno, no pagamos. He dicho mi familia que no pagaron nada. Porque no hiciste nada. Porque realmente no hicimos nada. Simplemente estábamos ahí en el parque. Y neta banda, lloro porque me da una puta rabia, una maldito enojo. Ustedes también, porque no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Que no es la primera vez que me pasa esto. Y creo que ya llegué a un maldito límite. Y discúlpenme. Pero sí, estoy... Estoy mal. Estoy mal por todo lo que pase ahorita, ¿no? Del pinche miedo, la desesperación. De que me hicieran otra cosa, ¿no? Porque en la patrulla me iban diciendo muchas cosas. Y me iban golpeando y me iban insultando. Está de la mierda, mi gente. Está de la mierda. Pero yo no... Yo no voy a quedar callado, banda. Hay mucha gente que se queda callado por estos tipos de cosas. A miedo a represalias, pero... Yo no me voy a quedar callado. Para la gente que no sepa, la policía me agarró sin... Sin ni siquiera hacer nada. Sin ni siquiera... Hacer un maldito delito. Yo simplemente estaba en un parque. Con unos amigos, haciendo un evento. Y de la nada llegaron y me esposaron. Me llegaron entre tres policías. Después el oficial que iba manejando la patrulla se bajó. Desnacionado y me pegó un madraste. Y me dijo, ¿te crees mucha verga? ¿Te crees mucha verga? ¿Te crees muy cabrón? ¿Solo porque eres chilango? Le digo, no soy chilango. Le dije, soy de Chetumal. Le dije, ¿pero acaso tengo que ser un puto lugar para discriminarme? De esa pinche manera. Es solo por tener tatuajes. O por andar vestido de una forma ya. Puta, piensen que soy un delincuente, ¿no? Ahorita que estamos jodidos. Este maldito sistema, ¿no? No estoy diciendo que todos los policías sean así, ¿no? Porque hay policías que... Que sí, este... Que sí son buenos, ¿no? Pero hay otros que sí se pasan de lanza, ¿no? Y saben que siempre he dado la cara por buscar nuevas oportunidades. Porque siempre los jóvenes tengan una manera de cómo salir y cómo salir adelante, ¿no? Pero sí estoy... Es una ira, una impotencia que tengo ahorita, mi gente. De todo lo que pase ahorita. Y me pongo a pensar... O sea, si yo pase esto, otras personas que pasaban ahorita... Pude hablar con gente ahí adentro y me decían, no, cabrón, a mí me pegaron. Hay mujeres ahí. Hay personas que están hasta desnudos, literal. Les dan el box, les dan agua puta de la llave. Les dan de comer tortilla con agua, o sea. Y digan, no mames, o sea, ¿cómo es posible que... Que el instituto o esas instalaciones estén de esa manera, ¿no? Que los denigren de esa manera porque... De verdad, creo que ninguna persona... O sea, no puede estar a gusto, o sea, literal, está todo sucio. Digo, los custodios de ahí... Digo, me trataron bien. Pero digo, los policías... Mierda, no. No sé qué, no sé, no sé, ya. Realmente estoy... Harto, quiero hablar a mis hijas ahorita, quiero hablar a mi esposa, quiero... Ya estoy ahorita aquí con mi hermano y mi mamá. Pero, neta, banda. No se dejen, ya no se dejen, banda, ya no se dejen, ya. Ya estamos hartos de lo mismo, de... De que siga pasando lo mismo, de que puta... Salgo con mi familia a disfrutar, salgo con mi familia, salgo a hacer un evento para los jóvenes, para que ellos puedan tener una oportunidad de sobresalir. Y pasa esto, ¿no? Porque a mí no me iban a llevar, sí iban a llevar a otras personas, pero... Yo tengo que dar la cara, mi gente, porque... Ese es mi trabajo, ¿no? Siempre... Ver por el bien de los demás. Y yo no me voy a dejar por nada del mundo. Ni voy a dejar que... Que nos pisoten, o nos humillen, o nos discriminen de una forma por el tema de... De que vestimos de una forma, o tenemos tatuajes, o porque nos expresamos de una forma, ya somos delincuentes. Creo que eso ya pasó. Creo que esa etapa... En la cual ya nos discriminaban, ya pasó, ¿no? Ahora ya son otros tiempos. Agradezco realmente a toda la gente que... Que este... Que... 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 Que apoya... Y que... Y que está al pendiente, ¿no? Pero por favor, jóvenes, no se dejen. Ya estamos hartos de esto y... Y no sé si te voy a tener empresarias, aunque no voy a tener empresarias, porque... Soy libre de expresarme de una forma o de cualquier forma, mi gente, pero... Creo que ya estamos hartos, ¿no? Ya estamos hartos. Estoy... Estoy... Estoy de una forma muy molesta. Y ni hay que hablar, mi gente, ¿no? Tampoco voy a hablar ni a echar culpables, ¿no? Porque... ¿Para qué? Ya sucedieron las cosas. Acabo de salir a la cárcel. Los policías me agarraron, me golpearon sin... Sin ni siquiera hacer nada, ¿no? Sin ni siquiera... Sin ni siquiera hacer nada. De este lado me golpearon, está un poco hinchado. Tengo las manos todas madreadas por las esposas que me las apretaron de una forma. Creo que ahí se puede observar un poco. Me las apretaron, de verdad, vilmente, hasta sangre tengo, mi gente, hasta sangre. Creo que ya... Este... Estamos hartos, ya. De verdad que siempre... Ahorita, no sé... Violaron mis derechos. Como joven, mis derechos... De verdad, me los pisotearon. Para ellos no existe ley. Para ellos no hay ley. Así que... De verdad, voy a ir a derechos humanos porque... Esto no puede seguir pasando, mi gente. Ya estamos hartos de esto. Yo estoy harto. Por eso... Por eso siempre trato de buscar nuevos espacios, mi gente. Para que nosotros nos podamos expresar porque... Estamos expresándonos. Estamos haciendo el arte. Estamos haciendo freestyle. Estamos haciendo hip hop. Y de verdad que lleguen de una forma vil. Y nos levanten sin... Sin ni siquiera... Hacer nada, mi gente. Lo único que estamos haciendo es expresarnos. Fue el único delito que... Posiblemente eso sea, ¿no? Que a ellos les... Les incomoda de que nosotros nos juntemos en un parque. Y nos podamos expresar. Porque ya estamos hartos. Ya estamos hartos, mi gente. Yo ya estoy harto de esto. Y nos... Como les repito, no es de buscar culpables. Echarle la culpa a nadie. Pero sí. Sí, señores. Me... O sea, violaron mis derechos. Este... Me golpearon. Me humillaron. Me discriminaron de una forma... Cruel. O sea... Que porque si soy de... De la Ciudad de México. Que porque si soy tabasqueño. Que si porque soy chapaneco. Que porque tengo tatuajes. Que por esto. Que porque tengo una cadena. Eso ya... Ya es ahora sí que... Tacharme o etiquetarme de algo que no soy, ¿no? Que para quién trabajo. Que para... Que qué estoy haciendo. Que por qué tengo dinero. Pues tengo dinero porque trabajo, mi gente. Porque... Porque... Porque todos los días me levanto como cada persona. Aquí en este municipio se levanta con sueños. Yo tengo sueños. Mi familia tiene sueños. Y cada una de las personas que me junto tienen sueños, mi gente. Pero ya estamos hartos, ¿no? Espero que... Les sirva de ejemplo, mi gente. Verdad, no se dejen. No se dejen. Cuando pasa ese tipo de cosas. No se dejen. Y alcen la voz. Alcen la voz, de verdad. Las redes sociales a veces son para expresarnos de una forma. Y yo creo que este es el momento adecuado para que ustedes tomen conciencia. Hablan los ojos. No se dejen, de verdad. No se dejen, jóvenes. De verdad, tienen esta gran herramienta para poder, este... Ahora sí que hacer sus denuncias. Porque si vamos a ahorita a poner la denuncia, se los juro y se los prometo que no van a hacer nada. No van a hacer nada. Esos son expedientes que se quedan ahí y se olvidan para siempre, mi gente. Se van a olvidar y para siempre. Por eso, o sea, debemos usar esto. De verdad, agradezco a toda la gente que estuvo en el parque, me estuvo apoyando. Hubo gente hasta del municipio que se acercó, que trabaja hasta en el municipio, que trabaja hasta en la fiscalía. De verdad, gente que trabaja... una persona que trabajaba en la fiscalía se acercó. Y de manera atenta, o sea, de verdad, hasta me tacharon que estaba alcohólico. Me pasaron la pistola para checar el alcoholímetro. Tenía cero alcoholímetro. Pero llegaron ahí y dijeron que yo estaba drogado, que yo estaba tomado. Que por qué esos tatuajes, qué significan mis tatuajes. Y como ya les dije, yo no tengo que dar explicaciones de nada. Simplemente procedan a lo que tengan que proceder. A mí no me tienen que estar cuestionando porque yo no soy nadie. Simplemente soy una persona. Soy un joven, soy un playense. Soy una persona que se levanta con sueños y con todo, mi gente. Pero bueno, esto es lo que pasó. Y pues bueno, que quede con mi experiencia. De verdad, compartan este video para que más gente lo vea. De verdad, sin el afán de buscar fama. Sin buscar polémica. Porque bueno, mucho tiempo estuve metido en polémicas. Y no es la primera vez que me agarran, señores. No es la primera vez que me agarran. Ya la segunda, tercera vez que me agarran de esta forma sin hacer nada. La vez pasada me tacharon debilmente por todas las redes sociales. Tachándome de algo que no soy. Y lo pude demostrar con hechos de que nada de eso de lo que dicen las redes sociales fue cierto. Y aquí sigo, señores. Aquí sigo que me respalda mi familia. Que me respalda toda la gente que estuvo conmigo hoy en el parque. De verdad, muchas gracias. Yo puse la cara en alto por ustedes. Y pues bueno, no me voy a dejar. No me voy a dejar y no voy a dejar que ninguna autoridad nos discrimine. De verdad. Creo que ya estamos hartos. Y esto va a llegar a otro lado. O sea, vamos a expresarnos de una forma. Y vamos a seguir haciendo freestyle. Vamos a seguir haciendo hip hop. Y vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta. No, porque la música es lo que nos motiva todos los días. A mí me motiva. A mí me motiva a escribir. Me motiva a hacer freestyle y todo mi gente. De verdad, muchas gracias. Ya saben que pues estamos para cualquier cosa. Y de verdad, les mando un abrazo. Muchas gracias a todos. Y pues para los que se ganan de conectar. Pues bueno, acabo de salir de la cárcel. Me golpearon los policías. Sin cometer nada. Solo estar en el parque. Y pues bueno, de verdad, les mando un saludo. Muchas gracias. Si te gusta el contenido que ves en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.